No le gusta La pisa Orfila González Abierto está Pastor y la pide Meten el pase para Pastor Está picando Fernández, centro de Pastor Arriba la pelota para Matos que la baja González, Orsicol ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡De Barracas! Alejandro Orsi lo hizo Empata el partido Barracas Frente a San Lorenzo Y va a final y con este resultado Espectacular empate Lo buscó, lo buscó, lo buscó Y por ahora lo consigue La calentura de Caruso Empató Barracas señores Uno a uno Ahora frente a San Lorenzo Y finalmente que el resultado Se amiga con los merecimientos Había sido más Barracas Central En este segundo tiempo Y aquí llega después de De la jugada otra vez de Pivot De Sebastián Matos Que ha jugado un gran partido Para habilitar a Alejandro Orsi Haciendo lo contrario Que se hizo durante todo el partido El que habilitaba era Orsi Y que llegaba Matos Gran cabezazo de Sebastián Matos Impecable definición de Alejandro Orsi Con un jugador menos Viniendo desde atrás Luchando el partido Ha empatado Barracas Central Ante un opaco San Lorenzo Que nunca supo cómo jugar En la jugada En la jugada En la jugada